El mundo me importa, oh boy, ya no me importa el cielo, yo quiero un mar en el verbo y el de los cielos, yo quiero un mar en el verbo y el reto con la escena de mi madre. El mundo me importa, oh boy, ya no me importa, oh boy, ya no me importa, oh boy, ya no me importa, de tus avistas. Me gusta allá, la madrita, la culota, la culota, la chiquitita, señal, el aviso. Por eso, la una de las grandes casas, la mascota, la una de las grandes cosas que me lleven en los maros, las bienes. Por eso, la gente viene vaciladora. ¿Qué pasa? Gracias.